Ay, Grisel, los rusos, los rusos me están persiguiendo. ¿Los quiénes? Los rusos. ¿Qué rusos? ¿Qué rusos? Bueno, chicos, tengo que hacerles un anuncio. ¿Qué pasa? Mi papel de jurado es simplemente un disfraz, una máscara. Mi nombre es Leticia. Susi, usted está bien. Soy un agente encubierto de la CIA. ¿Un agente encubierto de la CIA? A ver, yo sé que se viene la doble eliminación, paramédicos, por favor. La gala, todo eso, pensar el vestido. Eso nos trae mucho estrés, pero no sé de qué me está hablando. Grisel, me quieren matar. ¿Quién? Los rusos me quieren matar. No son de rusos. Si son buenas gentes los rusos. No creo. Por eso tuvo una pequeña pelea. ¿Una pelea? Sí, vengo de una pelea porque me descubrieron, Grisel. Déjame un segundito, voy a hablar con producción, ¿ya? Este. Ay, ay. Este, efectivamente en esa producción que hubo una pelea. Yo pensé que estaba muy loca, pero tenemos las imágenes, creo, ¿sí? A ver, vamos, por favor, ¿sí? Tranquila, tranquila, sí, sí. Vamos a ver las imágenes. Nos vemos más. ¡Gracias! 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 Quédate con el Enrique. No va a dar. Yo me llamo... ...Lady Killer. ¿Puedo volver? ¡No quiero que me toques de aquí! Yo soy madre, soy campónica. Oiga, un aplauso para mi súper Susy. Qué nivel de actriz. Mira con los lentes a Vladimir. Sigue muerto. Vladimir tiene nombre de ruso. Si yo hubiera sabido que usted golpeaba así, yo no iba a aceptar el personaje de Ana María de Loca. Nadie me dijo, felicitarla Susy. Por favor, pueden incorporarse, cobardes. ¿Por qué huyen? Si la que huye soy yo. Cuéntenos un poquito Susy de este cortometraje que estamos viendo. Que tiene un nivel de exigencia física además terrible. Claro, con razón pues, ¿no? Yo dije, ¿a dónde se habrá hecho poner? Dije, voy a ir también. No, había sido verdadero. Cuéntenos. Bueno, Gri, esto lo hicimos en Los Ángeles. Fue reciente, recién hace días me lo vieron. Todavía no está terminando. O sea, todavía falta la postproducción de la película. Pero bueno, lo hicimos en Los Ángeles y fue muy chistoso. Porque el actor, yo hago, él es mi coach de boxing. Él es el coach de Halle Berry. ¿Usted hace boxeo? ¿Y qué más? Y él es el que en realidad le entrena a Halle Berry y le entrenó para la película John Wick. Entonces, él me dice, mira, está ahí este director, Tony Díaz. Que en realidad... Está buenísimo. El actor, bueno, el actor se llama Peter. Este que la está soquetando, está bello. Peter se llama, sí. Él hace películas de acción y también es coach de boxing y de películas de acción. ¿Ya se terminó de grabar? Ya se terminó de grabar. Bueno, empezó como un corto y la idea es venderlo y hacerlo ya como película. No, lo compramos, lo compramos. Seguro. ¿Qué le parece al público? ¿Los hombres están así? A ver, a ver, ¿quién quiere venir? A ver, ¿quién? ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir? A ver, ¿quién le va a disfrutar la nota? Nadie. Felicitarla, Susy. De verdad, una gran actriz. A Bonnie, a Bonnie. Yo creo que a Bonnie. Estreo blindado, más o menos acá, de este lado y de este lado, por si acaso, ¿no? Si algún día... Digo, ¿no? Recordamos, usted sabe, yo soy un hombre ya adulto de lentes, no puedo exponerme a una situación de esta. Muy buena su actuación, ¿no? De los dos. Te la creí que se murieron. Susy, vemos ahorita claramente sus dotes de actuación. Me encantaría que después de esto podamos darle quizás un tallercito a los chicos que necesitan actuar. Y obviamente no me nos va a pegar ni nada, se equivocan. O sea, solo los tips de actuación, sería muy bueno para ellos. La felicito, divino, de verdad. Y que se tengan muchas cosas más. ¿Acepta? Dales unos tips, unas pescitas. Sí, me encantaría. Creo que es esencial para los participantes. Creo que les va a servir mucho en actuar. Bueno, vaya. ¿Cómo lo hacemos? Mañana. Cuando usted diga. Perfecto. Mañana lo hacemos. ¿Le parece que...? Abrazo, abrazo. Abrazo. ¿Le parece que manda una pausa si quiere? Sí. Sí, lo voy a pensar. No, lo que usted diga. A ver, ¿cómo lo mandaría la pausa Lady Killer? Ahora nos vamos a una pausa. Píjense. ¡Adiós!